Buenos días, muchas gracias a todos por asistir, a los representantes de las distintas administraciones, localidades, diputación y de la Junta de Castilla y León y a los periodistas. Hoy nos encontramos en Rubena, en mi primer acto como consejera de movilidad y transformación digital en la provincia de Burgos y con una muy buena noticia para nuestro medio rural. Y es que hoy por fin, tras un año implantándolo en distintas zonas, se completa y a partir de mañana los ciudadanos del medio rural podrán tener acceso al bono rural gratuito del transporte a la demanda. Un transporte a la demanda que está organizado en 123 zonas en la comunidad de Castilla y León y que permite a los ciudadanos a través de la aplicación en internet o a través de la página web o a través de la aplicación en el móvil o incluso también llamando a un teléfono gratuito que está puesto a su disposición la reserva de transporte a la demanda, de manera que todos los ciudadanos vivan donde vivan puedan acceder en las mismas condiciones de igualdad a los servicios básicos. En el caso de la provincia de Burgos, donde hoy nos encontramos, está dividida en 13 zonas básicas de transporte a la demanda y con las seis que hoy complementamos, a partir de mañana todos los ciudadanos podrán tener acceso a este bono rural gratuito. Un bono rural gratuito que es tan sencillo como poder adquirir en el mismo autobús esa tarjeta de bono gratuito en que le permitirá viajar de manera, como hemos dicho, gratuita. En el caso de la provincia de Burgos, estas 13 zonas dan cobertura a unos 330.000 habitantes y se reparten con 243 rutas. Hoy, en el caso que nos competen con estas seis rutas, damos servicio, damos acceso a este bono a 404 localidades. En el total, en las 13 rutas, hacen un total de 888 localidades que se benefician de estos servicios de los que estamos hablando. En el caso de estas seis zonas, se configuran a través de siete concesionarios, como los que podemos tener aquí hoy, en nuestro caso detrás. Un sistema de movilidad y de transporte que es una apuesta de la Junta de Castilla y León por la ciudadanía, por las nuevas tecnologías y por la movilidad de una manera sostenible, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional en una comunidad como la nuestra, con un amplio territorio, con una baja densidad de población, que permite a los ciudadanos poder acceder a los servicios básicos, se encuentren donde se encuentren y vivan donde vivan, pero siempre bajo la perspectiva de un uso eficiente de los recursos económicos, humanos y de la sostenibilidad medioambiental. Por último, agradecer en este caso al Ayuntamiento de Rubén, al alcalde que hoy nos acompaña aquí, recibirnos en su localidad, en su municipio y agradecer a todos su presencia aquí, a los numerosos alcaldes que hoy nos acompañan de estas 404 localidades. Me pongo a su disposición, si tienen alguna pregunta.